¡Macron! 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 ¡Cómeseo! ¡Cómeseo el tiro! ¡Oeeee! ¡No lo vienes, no lo vienes! ¡Tiro! ¡Anda soltea! ¡Anda soltea! ¡Cómeseo! ¡Cuando vienes para acá, el día que se enfiaba! ¡No come! ¡Ven, estudiando! ¿Se cambia? ¿Puedes jugar? ¿Se cambia? ¿Puedes jugar? ¡No le pega! Esto que juegue con los tíos ¿Quién se puede ir aquí? ¡Oh! ¡Ay, campuchas! ¿Cómo ha tocado, no? A los 15. ¿Tú echas si tenías que aparetar? No. La nana que venía con él tenía 22 y él tenía 15. ¿Y tenías 15? ¿Está ahí el delante? Tenía como un jardín espajado en el cuerpo. ¡Oye! Oye, la madre espajada. No, no, no. ¿Qué dice? ¿Se fue a los miliceros? Se quedó ahí, ¿verdad? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué dice? Pero estoy ahí y soy una anarquista. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guarda! 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 Vean... Este mismo también se va a besar. El balón. El balón. El balón. El balón. El balón. Todo loастico. ¡Guarda! ¡Guarda! Se quedó el timón. ¿Por qué dice? Se llama el normal. ¿Sí? Se quedó el timón. Ah, se quedó el timón conociendo. Sí. Ahora con una papaya. Conociendo roca. Ahora con una papaya, o con otra tipón. ¡Guarda! Esa parte la voy a cortar, esa parte la voy a cortar porque todo lo pillo Por lo menos un negocio, Diego Por lo menos un negocio, Diego Chinta ¿Cuándo se va hoy en la mañana? Lo parará, ya lo parará Pajará ¡A los pies! ¡A los pies! ¡A los pies! ¡A los pies! ¡A la tercera falanje! ¿Pero esto se pone que tiene Diego en la noche? ¡Uy! ¿Esto es un queso o hay cierto? ¡Un queso le costó! ¡Un queso! ¡Un queso! ¡Cuánto, cuánto! ¡Cuánto, cuánto, cuánto! ¡Qué te va, eh! ¡Ah, ya! ¡Déguos estamos! ¡Suscríbete al canal! 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 a buscar esto por allá cần seguir no 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 esta pues esta guardando esta guardando esa chasis esta grabado y este meter el tiro este bot lograron con nada Tiene que arruinando la wea Si, me miraron el pendolio Nooo Y lo más a la loma para que te pondrán a la tele Y le quería construir remota la wea Y para el alicante Y para el alicante No, no, no No, no, no No, no, no Ya me veo la cancha Ya me siento Ah, no Tiene que cobrar 2 millones de pesos A mi le querían mirar No, por supuesto Eres más que el marido del malo Por decarte Me quieren más miradas que yo Y aquí mi papá Poquitos Oye, si la aldea es eso O la wea Llegará el día en el que sale De rugby durante los partidos de rugby Tengo la esperanza Tengo la esperanza ¡Arriba! 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 ¡Tenía su bien salida! ¡Arriba! 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 Me refiero a mi padre. Me refiero a mi padre. ¿De Rukabang? No, no me refiero a mi padre. No, no me refiero a mi padre. De los de Marís no me refiero a mi padre. No, que no fue nada. ¿Lo sabes? ¿Ensayo? 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 ¿Ensayo no fue? ¿En qué sé el ensayo? ¿En qué te enseño? ¿Ensayo? ¿En serio español? Si, entiendo que son sinónimos las dos palabras, no lo conozco. Pañones. Claro, porque hay placaje, placaje también. La melee. Entonces fue try de Rukamanque, el marcador queda empatado a 5. Perdón. Medio melee. Si, si era a 5 porque Pange había convertido la patada. Se lo saca para llegar. No te confundí un macromitólogo si... Gol. Gol. Algo igual que te metí a dar porque te lo puede. ¡Gol! 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 Que buena, si bueno Muy buena, si bueno El liñito con la pelota El liñito con la pelota Que? Ahí tomó la pelota Ahí se le pasó la niña la pelota De la liguita Que quedó más bonito 2 minutos de partida Está todo grabado 2 minutos de partida 7 a 5 Super, si El liñito con la pelota Si Lo has escuchado repetir El partido del río El partido del río El partido del río El partido del río Pero entonces quien dice bueno Que sacas que siempre andan rodando A ver Todos los partidos No hay tarde No vienen El chispa A la cría del tío A la rémora A un rémora El burrito del burrito El burrito del burrito Adentrase adentro Mierda Con eso el gringo Su caer Esa es la palabra O queste pasare Que se vean Pues que todos los goyentes se lo vieron Y unos que votaron a venir la gancho VAMOS CONCEMOS 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 ese hueón vio el clima con Iván Torres porque se quiera el tormento eléctrico y lo comparto es que se ha dejado único ¿qué te pasa? estaba en octava, hace la mierda con que se ha ido largo al colegio en septiembre en noviembre, hueón, haciendo copo al jugo y luego le cambiando la tele y luego después me tenía que dar la hueá más tenía una sola hueá muy buen avance, de pangue voy a ver cómo le gustó pero ¿se cuento con usted? vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahora, ahora no te falta ¿sí lo hizo eso? es un valioso ¿y el Uber? el Uber no para el Uber no me lo hago y el la para el... abre el nuevo manejar en la línea en chico sí ¿sí? vale si ¿te pasa el break y luego cuando toca el sh river no вин te vìas ¿es sucede? si ¡¿sucede? si lo pusiste se acuerdan del pasado o no se acuerdan de qué pasó hace 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 uncome ế ahí va Don trae de Tommy El marcador queda 12 para Panky, 5 para Ruka Panky. Lo va a ser súper malivado. Y la nana no la manda. No viengan maldito. Y le peguen. ¿Viste que son resentidos todos estos? ¿Cuántos fue los de 35? No, el líder de fútbol aquí, güey. No, no, el de rugby. Conversión. El marcador queda 14 a 5 y se termina el primer tiempo. Se cansó. La verdad es para luchar los zapatos. La buena caja me sabe que no es. Un partido de esta área es una maya capa, güey. Porque a la Guardia aparecimos que se fija en Mendoza, güey. ¡Fuera! Pero el presidente llevamos una rodilla. Y el que está en Carabá, en un diciembre, el que está en Carabá, en un diciembre, el que está en Carabá, en un diciembre. La final de Chile. ¿Está terminando en Chile? No, pero, mire que trajó un punido. A parte aquí es un partido de acá. Y un partido de acá. Y un oficione que hacía que un vicente. Guay, ese trunco. Y para la final de la llevamos un rumor que es... Y me darás a hacerle un grabado, caché. Me hago clic. ¡Trae de Panguí. Trae de Panguí. Un chile. ¿Y sale en los videos? No, casi. Salen los videos. ¿Vas a hacer un presidente? Palente Mediente. No. ¿Vas a hacer un presidente? El chavis no fue para este chavis Marcador queda 19 a 5 El chavis no fue para este chavis Y... conversión Marcador queda 21 a 5 Pange arriba Alguien de casa le dijeron que pasaba micro Ah, si ustedes vengan a ese guardón comunista Se vengan a ese guardón comunista ¿Quién se está ese, güey? Esa es discriminación ¿Y por qué es que el motor cubiste uno? Yo le hice como un motor cubiste uno En la entrevista comunista Yo como el mono cuando El matai Digo... Si Y lo que lo que le vendo... Chavis Chavis Fue muy fuerte Fue muy fuerte Perfecto la vida Es falta de almuerzo, güey No sé si se pone pelado ¿Cómo va a ser juvenil, güey? Que se le denuncia con su asiento, güey No sé... Un hijo del Peña Ese güey estará jubilado hace 14 años Tienes que sacarle una foto De un hijo del Peña Tienes que sacarle una foto Tienes que sacarle una foto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chile? Lo mando a la mano Por lo que encuentro el diario Por lo que encuentro el diario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuatro, cuatro, cinco ¡Mira, llegó! ¡Mira, llegó! Yo estoy en contra de que tomen cerveza aquí Pero no queremos huerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mira, se conviene! ¿El Hermano de la Virgen oja? El Hermano de la Virgen oja No, va a ver los pasitos ¿Estos portugueses ilegales que están plagando? ¿Cómo fue? ¿Hay comienzo y comienzo? ¿Hay comienzo también? Rodrigo ¿Cómo es la pura primera vela? ¿Y los de tu caminos? No se olviden que ustedes pueden apretar el botón de mude para... No escuchar lo que se dice Vamos a hacer un tutorial, al próximo semana vamos a hacer un tutorial Vamos a hacer un tutorial de cómo... Sí, no, el primero lo voy a ir explicando, así como usted la va a hacer papá ¡Claro! Cómo endurecer el cuero frente al bullying El primer episodio va a hacer Este hueón depende de los tíos No, 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 no No, no, no ¿Café me lo sanduí? ¿Qué chico? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Eh? ¡Esperá, a ver, ¿es tú? Fíjate que esto pasó ahí, ¿cuál fue el obtenido? Fíjate que esto pasó a lo que pasó, ¿no? Muy buen avance de Pange 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 son secos Gracias. 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 ¿Y por qué se viene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¡Abrete! ¡Ábrame! ¡Case caigo! Ahí está, bueno. ¿Tú sabes que te pones un poco? ¿Tú sabes que te pones un poco? El que más quiero hacer es que te pones un poco. ¿Pero tú? ¿Tú sabes que te pones un poco? ¡Mati! 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 ¿Tú sabes que te pones un poco? ¡Mati! ¿Tú sabes que te pones un poco? ¡Mati! 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 ¿Qué será el extraterrestre del extraterrestre? Ahí estamos haciendo un maripano en Brasil. ¿É que te pones un poco? ¡A la huele que fuma! 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 ¡¿De purilán?! ¡De puré! ¡¿De cuándo viene el panamera con el suelo? ¡Centro! ¡Adiós! ¡A la huele que fuma! ¡Centro! ¡Probante! Chau! ¡Se acerque! ¡Vamos a hacer una agricultura! ¡La pelegraria no está nada! ¡Ena año que viene! ¡Mella Juana! No sé si! ¿Por qué no va a estar aquí? ¡Se acerque! ¡Aquí se iba a vestir! Seguramente se ha adelantado el nuevo nivel de ahí. El primero metro es Juan. Hola. Mirad allá. Están haciendo borraces, Juan. He cambiado para allá. ¿Qué quiere ir? ¿Puedo tener que tomar el labio mío? Ahí a los listas, Juan. ¿Puedo tener en el camión? ¿Sabes? Sí, Juan. ¿Que te mandaron de live, Juan? Te mandaron de live, Juan. Te mandaron de live, Juan. Te mandaron de live, Juan. No se va a entrar en el partido. ¿Te acordé cuando estamos tratando para la final? Si no se va a llevar. Lo enlluvio así. Todo el partido, Juan. Todo el partido, Juan. Está el Aymond, Juan. ¿Y se arrancó? ¿Se escapó? No, no se escapó nada. ¡Muerte en la cabeza! ¡Muerte en la cabeza! ¡Oh! ¡Sai yo! ¡Sai yo, Sai yo! ¡Gol! Deja a buflar. ¿Te das cuenta que cuando totes no habremos , ¿viste la pequeña de la weasa? Sí, güey. Ojo en uno dijo caja. Marcador queda 26 a 5. Él dijo Orlando. Oye, vienen los 800 a lento, ¿verdad? Perdón, me voy a contarme cuánto confundido. El marcador queda 21 a 10. Son los 5. ¿Ah? Son los 5. Mira, cambiaron el puñalador. Bueno, ¿van a tocar los 5? Pues sí. Música Vamos a ver que no me ha llegado nada, estoy desfeliciendo que me lo van a mandar. ¿De Hong Kong? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Verdad, córnea? Yo quiero córnea. Es un cortigo. ¿Tiene córnea? Sí, ya me ha dado. ¡Ah! ¡Ah! Es este disco que me lo he tomado. Trae... Perdón, conversión de Rucamanque. Marcador queda 21 a 12. ¿Se va? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Si me pensaste, coño, ese estará afección. Lo que fue la revisión. Y yo se me olvidó un poco, güey. ¿Ah? ¿Todo ahí, güey? No, 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 no. ¿Estás preocupado, Don Cheky? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quieres dar la palabra? Que vas a vivir. Ah, ché, si me hay que ver. Sí, sí. Ah, no, no. Més que ver. ¡Sí! ¡Sí! Cifra de la cancha Es que se esquiva Ahí es que se esquiva Ahí hay un macho Te quedan bien a ver Con la pared Podríamos pintarle este fondo La mitad de la cancha Pero siempre tengo el esquivo conté Si, a morirnos Le ponemos Pico al fondo Conch Que lo se puede ¡Vamos! ¡ yerla mierda! Y se cae la agua de la pincha... Claro, está ahí. No, pero el intenso está porque... La líder... Termina el encuentro... muy bien, Felipe Gustamante. Y el Gusta se pone así, así como que Oye, estos güeyes que son tontos, el güey Lo veo todos los días Baja, baja la ceja y se me sube Se me sube la ceja Profes, Profes Leo sí, Gusta no Muchas gracias a todos Nos vemos en el próximo partido Chao, chao